De pronto llegan los soldados Otros rápidos me atoraron, quise y no hubo tiempo de nada Aunque no hubiera bien armado, cuidaba al joven sin aloarse Que me andaba en mi estado, ya estaba afuera cuando me agarraron Aquí andamos en la escuela, tomando una corta condena Dime que no estoy aguitado, pues esto no tiene reversa Me va a pagarte hace muy pocos años Con el jefe estoy alador de tiempo en las cifras Sigue apoyando Sigue siendo gente de aquí el charador Aunque estén enterados Sigue siendo gente de aquí el charador Cerro por la pantalla, tiro debajo de un amigo La primera vez que no te olvido, cuando voy a tiro muy bien Se me vienen muchos recuerdos y sé que algún día volveré a verlo En mi padre soy yo, soy yo, los padres cristillos, mafiosos Existen varios caminos, pero me empecé a dar peligro Joven pero muy aguerrido Con miedo no lo he conocido y de mis errores he aprendido Porque tarde aquí ya me voy a graduar, me quedo en suspiro Gracias por ver el video